Bienvenidos a la Feria Internacional del Cacao 2020 en su edición virtual. Adaptándonos a las circunstancias mundiales, hemos desarrollado esta página web con el objetivo que conozcan a nuestros artesanos del cacao y del chocolate. Contamos con más de 80 emprendedores de todo el país. Hoy, 1 de octubre, Día Nacional del Cacao, en el marco de la Expoferia, hemos inaugurado de manera oficial la Escuela de Chocolatería y Negocios Agueda de Mentes, ubicado en la sede de la Fundación Nuestra Tierra, en Caripito, Estado Monagas. En nuestras instalaciones, contamos con este laboratorio para que los estudiantes realicen prácticas de formulación y procesamiento del chocolate, además de elaboración de bombones, tabletas, trufas y otros productos relacionados. Esta es la fábrica de chocolate. Cuenta con máquinas de escala comercial, con la intención de promover el procesamiento del mejor cacao al buen chocolate. Contamos con tostadoras, molinos, prensas, refinadoras y descascarilladoras. Nuestros salones están dispuestos y habilitados tecnológicamente para impartir clases bajo la modalidad online y presencial. Los conocimientos impartidos en nuestra escuela traspasan las fronteras gracias al uso de las herramientas tecnológicas donde la modalidad online ocupa un importante espacio. Los estudiantes foráneos se hospedarán en cómodas habitaciones, con espacios para realizar sus actividades personales y académicas. Según la opción académica del estudiante, durante sus horas de formación vivirá en la escuela. Gracias por preferirnos. Seguiremos conquistando al mundo del mejor cacao al buen chocolate. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales arroba fundatierra, arroba expo cacao venezuela y arroba leudis gonzález. Recuerda, sin cacao no hay chocolate. No tienes detalles de ningún tipo Única como el cacao que crece en tarifito Pa' tonchizarte Vamos a ponernos a gozar Siente como el que se bate Siente como el que se bate Sin cacao no hay chocolate Siente como el que se bate Se bate Se bate All